¿Cuáles son las maletas? ¿Voltea? ¿Está comprando el regalo? ¿Es el avance de estudia? ¿Es tuyo? ¿Voltea ya? ¿Es paleta? ¿Te puedo tomar paleta? ¿Voltea, voltea? ¡Bien! ¡Bien! Cosa que le dice, cosa que a ella también le dice. Cosa que le dice, cosa que a ella también le dice. Cosa que le dice, cosa que a ella también le dice.